DJ, Lore, Bombas Quiero estar contigo, ve si tu me queres Anda tu conmigo, anda tu me queres Quiero estar con él, ve si tu me queres Quiero estar contigo, ve si tu me queres Anda tu conmigo, anda tu me queres Quiero estar contigo, ve si tu me queres Anda tu conmigo, anda tu me queres Quiero estar con él, ve si tu me queres Ela me amou, a minha princesa Quiero estar contigo, ve si tu me queres Anda tu conmigo, anda tu me queres Quiero estar contigo, ve si tu me queres Anda tu conmigo, anda tu me queres Revisión